Hola, ¿qué tal? Soy Ober Mendoza y esto es algo de lo que hacemos diariamente. Horizontes te pone a tono mundialista. ¡Viva con nosotros el Mundial de Rusia 2018! Se calma el viento y los árboles se callan. No te pierdas el estreno este 15 de julio, verano 2018. En la dinardad, todos los trámites son cero papeles. Un evento nunca antes visto. Desde las entrañas de la tierra, nace Agua San Agustín. Gobierno Municipal de El Carmen. Hugo Cruz Andrade, alcalde. Cooperativa de ahorro y crédito La Benéfica. Su confianza es nuestro prestigio. Empieza junio con la alegría de vivir. Un concierto católico carismático hecho para ti. La inestabilidad política que a inicios vivió El Carmen fue causante que a los 33 años este cantón se viera como un pueblo. Calles destruidas. Construcciones municipales en decadencia. Enfrentamientos del pueblo contra el pueblo. Santa Cruz FM, 102.5 Quito, 106.9 Guayaquil. Francisco Estéreo, tu mejor compañía con los mejores DJs. Ya decía yo, esa niña no era nada bueno. Mira todo lo que ha pasado. Ay, 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 compadre. Estoy quien me lleva, lo diabo. Ahorita mismo donde escupo hago un hueco. Pero nadie me escuchaba cuando yo decía, coger a la agua. Ya sabes, si quieres contactar conmigo al 099-934-0571 o en Facebook.